Desde UPD pensamos que es nuestra obligación como políticos facilitar a los ciudadanos vías de comunicación para que estos nos puedan hacer llegar todas sus inquietudes y ser escuchados. En este sentido, las nuevas tecnologías abren un nuevo abanico de posibilidades. Por ello, además del WhatsApp 668 83 88 83, también pongo a disposición de los ciudadanos en mi blog www.bmrnow.es diferentes medios de comunicación alternativos al WhatsApp para facilitar al máximo posible dicha comunicación.